curia que nos hiere lo más hondo porque afecta a nuestra identidad a nuestra identidad y bueno y uno de los grandes una de las grandes sorpresas y sufrimientos en el seno de los matrimonios suele ser el comprobar que en vez de vivir la sexualidad de una manera plenamente en plenitud en el seno del matrimonio totalmente digamos enfocada a la finalidad para la que dios ha creado la sexualidad pues la sorpresa de ver que en el seno del matrimonio se puede igualmente no experimentar las tentaciones de la lujuria como cuando uno no estaba casado ha habido personas que mientras quedan solteras y tenían problemas de lujuria pensaban que el día que estuviesen casadas su problema de lujuria se iba a solucionar plenamente al vivir la sexualidad con su esposa y luego se pega en la gran sorpresa de que eso no es así de que eso no es así que de las tentaciones de la lujuria continúan pueden continuar pues igual hasta incluso con un grado mayor que el que podía tener antes de casarse no porque pues porque obviamente porque obviamente el tentador el tentador sabe moverse en todos los terrenos y porque claro la sexualidad en el seno del matrimonio implica una donación implica una un olvido de uno mismo y un poner la sexualidad al servicio de la vocación al amor y claro pues es mucho más fácil para quien busca para quien ha ido adquiriendo un hábito en el que la sexualidad es una búsqueda de uno mismo pues es mucho más fácil mucho más mucho más sencillo el recurrir pues a la pornografía a la masturbación como tantas veces ocurre pues para sorpresa no para sorpresa de uno mismo y del matrimonio en el seno de nuestras familias porque porque claro pues porque el acto de amor en el seno del matrimonio implica donación implica olvidado de uno mismo y supone poseerse para poder darse porque el que el que no ha hecho un ejercicio de poseerse a sí mismo difícilmente puede hacer un acto de donación en el abrazo conyugal entonces esta es una de las grandes sorpresas las grandes sorpresas ver como la vivencia deteriorada de la sexualidad se puede dar también en el seno de las familias en el seno de matrimonio generando un gran sufrimiento un gran sufrimiento incluso bueno adicciones no adicciones creo que es muy importante es muy importante para poder educar educar en ese terreno que aconsejemos que como matrimonios tutores etcétera en el acompañamiento que podéis tener con la gente que aconsejéis la plena apertura del corazón en el sacramento de la confesión porque creo que la mejor manera la única manera obviamente de poder cortar de raíz no todo pecado pero pero este en especial también es la manifestación en humildad y en sinceridad de la mentira no en la que podemos vivir como punto como punto de como punto clave para poder reiniciar una vida nueva para poder romper con una esclavitud ahí supone también un autodominio un autodominio que supone cómo integrar la sexualidad plenamente al servicio del amor que supone educar nuestros egoísmos supone tener la castidad como brújula como brújula de nuestra vida supone educar nuestros ritmos que muchas veces son apresurados que muchas veces son ansiosos que no que están delatando el que no nos hemos educado en la renuncia de nosotros mismos sin duda alguna la la falta de dominio de nosotros mismos de nuestros impulsos delata el que en el pues muy posiblemente en el resto de nuestra vida tampoco hay un ejercicio de dominio de nuestra impulsividad por lo tanto yo diría a ver frente en esta gran batalla por la vivencia de la castidad en el solo matrimonio yo daría principalmente dos consejos el consejo de la humildad en una manifestación muy humilde muy humilde de nuestra debilidad creo que el sacramento de la confesión de la confesión es es clave es es la única manera no de desenmascarar no la humildad la manifestación y el ejercicio del ofrecimiento a dios del vencimiento de nuestra voluntad ofrecerle al señor pequeños sacrificios pequeñas renuncias hechas por amor cada uno sabe muy bien de qué manera no debe de ir ejercitándose en ese en ese ejercicio de la renuncia de la entrega en de la entrega de su voluntad sinceridad transparencia transparencia y al mismo tiempo ejercitarnos ejercitarnos en la ofrenda a dios de nuestra voluntad en las pequeñas renuncias como educación para que para que la sexualidad pueda formar también parte de ese señorío que dios que nos ha querido dar en jesucristo el señorío de ser dueños de nosotros mismos